El gobierno de La Rioja ha firmado con 10 ayuntamientos varios convenios de servicios sociales. El alcalde de Arnedo ha firmado el acuerdo dedicado a nuestra ciudad. El periódico estadounidense The Wall Street Journal entrevista al torero arnedano Diego Urdiales, que se convierte en el protagonista de un artículo publicado sobre la situación taurina en España. El gobierno de La Rioja ha puesto a disposición de 10 ayuntamientos de la comunidad varios convenios para la realización de programas sociales que suman 2,6 millones de euros. La presidenta del Ejecutivo, Concha Andreu, ha firmado esta semana los distintos acuerdos que están destinados a financiar proyectos como el servicio de ayuda a domicilio, la ayuda para comedores y comidas a domicilio para personas vulnerables, programas de envejecimiento activo, prevención de la dependencia, ayudas para la emergencia social, el suministro energético y ayudas económicas, programas de intervención familiar y prevención para menores y talleres de participación e inclusión social. El alcalde de Arnedo, Javier García, ha estado presente en Logroño para la firma de ese convenio. El periódico estadounidense The Wall Street Journal ha realizado un reportaje sobre la situación que atraviesa el sector taurino en España tras el impacto de la pandemia de coronavirus. Y para ello, uno de sus periodistas ha entrevistado al torero de nuestra ciudad, Diego Urdiales, para contar con su opinión y análisis. Urdiales ha sido protagonista en este diario con sede en Nueva York, escrito en lengua inglesa y que se enfoca a la economía y los negocios. Es un momento terrible, les ha explicado Diego Urdiales. Muchas familias dependen del mundo taurino, ha continuado su relato, haciendo referencia a las dificultades económicas por las que están atravesando muchos de los profesionales taurinos de nuestro país. Al ver suspendidos sus ingresos desde el pasado mes de octubre, que fue cuando terminó la pasada temporada. Ahora solo podemos esperar y ver qué sucede, concluye Urdiales. No es la primera vez que el torero de Arnedo genera interés fuera de nuestras fronteras. La vez anterior fue hace apenas un mes, cuando habló para el periódico italiano La Estampa, en un artículo impreso que también se hacía eco de la delicada situación que atraviesa la tauromaquia. El maestro Diego Urdiales se ha convertido a sus 20 años de alternativa en un gran embajador de su tierra, ya que pocos son los riojanos, los profesionales riojanos, reconocidos a nivel internacional por la prensa. Urdiales recibió en 2019 por parte del gobierno de La Rioja, el galardón a las artes riojanas. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Y vamos con el tiempo. Para hoy esperamos lluvias durante todo el día, especialmente concentradas durante las primeras horas de la tarde. La temperatura máxima será de 21 grados y la mínima de 11. Mañana jueves tendremos un día nublado, aunque probablemente ya sin lluvias. La temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de 10. Bien, pues muchas gracias por habernos seguido un día más. No olviden ver esta tarde el programa Cerca de Ti, que nos trae Jesús Rubio como todos los miércoles, con la actualidad y las entrevistas de esta fase de la desescalada. Nosotros nos vemos mañana con más información local. Pasen una buena tarde.